La participación dominante del presidente Vucic y el control gubernamental de la mayoría de medios de comunicación habrían generado unas condiciones desiguales en las elecciones legislativas en Serbia. Son las conclusiones del informe de los observadores internacionales que señalaron eso sí que los comicios estuvieron bien organizados, ofrecieron alternativas al votante y respetaron las libertades básicas. Los observadores internacionales se hicieron eco además de otras irregularidades denunciadas por la oposición la noche del domingo. El partido de Vucic se impuso con mayoría absoluta en las elecciones para el Parlamento Nacional, pero las proyecciones de voto le dan la victoria también en las municipales de Belgrado, donde los analistas daban un resultado incierto y el bloque opositor confiaba en ganar. Precisamente la coalición opositora Serbia en contra de la violencia pidió la repetición en las elecciones municipales de la capital Serbia tras denunciar manipulación de votos.